Un, dos, un, dos, tres, y... Cuenta la historia que un día cualquiera de pronto La fantasía se instauró Anochecía en un lugar corriente Y él, primero a ella miró La flor irrumpiendo en su concentración Y en su silencio atento Ella le respondió sonriente ¿Quién se iba a imaginar Que aquel mirar Traería una historia de alma vieja? Es así como empezó A tejerse un amor Es así como empezó A brotar Una flor Una flor Brotó ligera Y sin aviso Entre dos almas Dos tierras Una nueva flor Apareció Muy decidida De raíz fuerte escondida Una nueva flor Brotó ligera Y sin aviso Y sin aviso Entre dos almas Dos tierras Y una nueva flor Apareció Muy decidida De raíz fuerte escondida Para Forum Enos Altru warum Tristema Inos Si Barrostillo Enos Letra E involución Camas Se Es así como empezó a tejerse un amor Es así como empezó a brotar Una flor